Sigamos ahora en el área de DHI, en esta ocasión vamos a trabajar como usted tiene conocimiento trabajaremos en el libro, vamos a ver todos, vamos a trabajar y vamos a ubicarnos en la página 51, es que iniciamos el bloque número 4, en la cual el tema tenemos aquí resolución de conflicto, resolución de conflicto, aquí tenemos el tema en la cual podemos observar en un cuadro hipnótico, aquí tenemos límites personales, límites personales que digan, la salida, salida no violenta, los conflictos van a ayudar, proyectos de habilidades que se van a observar y vamos a ver las dos partes, el diálogo y el consenso y la comprueba y lo que tú has aprendido, la comprueba, pues no, entonces, vamos a ver en este momento un pequeño video en el cual este, estas, estos, este, estos animalitos, como resuelven este conflicto, hay dos de ellos que no logran resolver, si, ya, y acaban de una manera que usted lo pueda, lo va a ver, no, y los otros si pudieron resolver aquel, este, inconveniente que tuvieron, no, y después de esto hablaremos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya se pudo dar cuenta que los dos animalitos que querían pasar el puente, los grandes, ellos no resolvieron absolutamente nada, ¿no? Más bien estaban gruñón, enojados, que querían pasar y vieron la forma de una u otra manera, pero no tuvieron, ¿sí? No tuvieron resolución. Más bien los animales pequeñitos, ¿sí? En comparación que los otros se pusieron de acuerdo, ¿ya? Se pusieron de acuerdo y pudieron pasar de un lado al otro como tenían pensado, ¿no? Entonces, aquí vemos la gran importancia de lo que es la comunicación. A pesar de que estos animales no hablan, pero con gesto, ¿sí? Se pueden dar cuenta, ¿sí? Que ellos pueden solucionar estos tipos de problemas, ¿no? Al igual que nosotros las personas, entonces nosotros podemos conversar, ¿no? Cruzar palabras con otras personas en la cual podemos llegar al diálogo, ¿sí? Al diálogo en cualquier tipo de inconvenientes, ¿no? Que se nos presenten en el día a día, ¿no? Es lo que corresponde a lo que es en clase, ¿sí? Estos tipos de conflictos se dan en alumnos que a veces podíamos en el jugar, ¿sí? A veces en el compartir, ¿ya? Y es aquí como a veces surge en lo que es llamado bullying, ¿ya? Pero, sin embargo, es ahí cuando usted debe de comunicar, informar, para así que no se dé todo este tipo de violencia, pues, ¿no? Entonces, vemos en la páginas 52 y 53, en la cual tenemos aquí el tema número 1, dice salida no violenta, ¿ya? Es la que habíamos visto, ¿ya? Y aquí vamos a ver, dice, solucionar un conflicto es algo que debemos hacer lo más pronto posible para solventar la manera, la mejor manera del desacuerdo, ¿no? Entonces, como usted puede observar aquí hay muchos tipos, muchas, este, hay tres imágenes en la cual la primera imagen le dice, Un conflicto es toda acción que indica, que incita a un desencuentro, ¿no? Entre dos, las personas es reconocido como algo característico de la naturaleza humana, ¿ya? En este caso, estábamos viendo el video, recordemos de los animalitos grandes, pues, no, ellos no llegaron a un consejo. Como cuando en un barrio ciertos vecinos están, dicen, no depositan basura dentro del contenido, ¿sí? Del contenedor, y este se desbarrama en la calle, pausando el reclamo de los demás. Esto también es una serie de conflictos. Ya, ahora dice aquí, para ayudarte a manejar esta y otras facetas, ¿sí? De tu vida, esta resolución de conflicto, que es un grupo de técnicas y habilidades que buscan una salida no violenta al problema. En este caso, los animalitos más pequeñitos, ellos buscaron, ¿sí? Una salida, ¿sí? Y en la cual no llegaron a lo que es el maltrato físico, pues, ¿no? Simplemente tuvieron un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo en la cual pudieron cruzar al otro lado, como lo había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar en la página 53, ¿ya? Aquí tenemos, este, el taller de habilidades, ya, en este caso, aquí hay una página, ¿no? Que está de, marcada de, de, amarillo, ¿sí? Aquí de amarillo, en la cual usted puede ingresar. Pero puede yo, yo quise ingresar a esa página, me sale que no, no está disponible. Pues, no, sin embargo, yo busqué ya el tesoro de pasita por otro, este, en otra página. Ya le pasaré aquí para que pueda, este, trabajar esta actividad. Es un, es un, este, es un libro en la cual contiene 200 páginas. Pero no es que usted va a trabajar las 200 páginas, no. Aquí dice específicamente que tiene que buscar la página 89 para trabajar dicha actividad. Y es lo que va a hacer, este, en el, eh, eh, más luego, pues, ¿no? Entonces, ya le paso la página para que usted, este, la página, que digo, la, sí, la página del link para que usted pueda trabajar. ¿Listo?